Un camino de 8 kilómetros en San Rafael de Platanares y las mesas de Pejiballe se encuentra en malas condiciones, por lo que esperan que sea mejorado en el 2016. El síndico de Platanares, Marcelino Salas, indicó que esta vía tiene varios tramos asfaltados, pero que se encuentran deteriorados. Por esa razón es que gestionarán para que el próximo año puedan ser beneficiados con la donación de mezcla asfáltica que realiza Recope. El camino lo tenemos en proyecto. Tenemos la fe en Dios que ese camino, el año entrante, cuando lleguen los donaciones que da Recope de asfalto, más bien tenemos ganas del año entrante solicitarlo con tiempo para ver si lo dan estos 8 kilómetros en San Rafael de las mesas. Salas dijo que esta ruta permite el paso de muchas personas en varias comunidades de los distritos y en una vía alterna. Además, agregó que hay en la zona mucha producción, sobre todo de café, por lo que la ruta tiene que estar en óptimas condiciones. De carretera a carretera. ¿Cuánto cuesta ese proyecto? Imagínense que vale 90 millones cada kilómetro y son 8. ¿Mucho dinero? Yo pienso que sí es mucho dinero, pero también estas comunidades necesitan, porque son comunidades agrícolas, y más que todo son zonas cafetaleras que aquí, si no fuera el café, nosotros no hacemos nada. Esa es una realidad, ver, el ganado, y en estas comunidades, o sea, San Rafael, Bolivia, las mesas, el ganado no, el fuerte aquí es el café. Finalmente, el síndico indicó que espera que esta calle sea reparada. ¡Gracias! ¡Gracias!